Te voy a decir una cosa, dile a los amigos tuyos que dejen descalceteándome, que tú y yo no somos nada, porque yo estoy soltera, ¿ok? Al parecer letal, soltera para ella es normal, ya no quiere nada, en serio no se quiere amarrar, que no la malinterprete no es que se vea mal, viene y me dice que Ella no quiere amarrarse, que solo buscaba con quien pasar un buen rato Abogados por las pasiones, perdidos en un viaje, olvidando por completo al otro día los detalles Ella no quiere amarrarse, que solo buscaba con quien pasar un buen rato Abogados por las pasiones, perdidos en un viaje, olvidando por completo al otro día los detalles Ella no quiere amarrarse, solo alguien para divertirse, quiere pasarla bien, se cansó de deprimirse Alguien que la haga lejos, quiere el irse, que la motive bien y la ayuda de resistirse Me transformo, se lo pongo en la boca de adorno y se lo hago como actor de porno Tantame un poquito que con un poquito yo me conformo y te pongo eso allá abajo calientito como un horno Y yo soy ese tipo que la vuelve loca, que le besa la boca, el cuello también la... Toda la noche le doy duro como roca, me excito lentamente cuando suave ya me toca Ella no quiere amarrarse, que solo buscaba con quien pasar un buen rato Abogados por las pasiones, perdidos en un viaje, olvidando por completo al otro día los detalles Ella no quiere amarrarse, que solo buscaba con quien pasar un buen rato Abogados por las pasiones, perdidos en un viaje, olvidando por completo al otro día los detalles No quiere amarrarse, dice que está joven pa' eso A veces me confunde y ya no sé si le intereso, pura tentación que descalibra mi mente Solo te invito a que lo intentes, vas a pasarla bien, yo sé que volverás Y en el calentura, a decorarme con tu hermosa figura mujer Quisiera ser el aire que navega por toda tu piel El sol que te levanta cuando respiras la miel del deseo No tienes que quedarte si no quieres, dame lo que quiero, tú sabes que te conviene Y sal corriendo si no quieres ya, explícale que no quieres tal amarrada Que no te hace sentir mujer, que no es lo mismo parecer que eres infiel Y yo soy ese tipo que la vuelve loca, que le besa la boca, el cuello también la Toda la noche le doy duro como roca, me exito lentamente cuando suave ya me toca Y yo soy ese tipo que la vuelve loca, que le besa la boca, el cuello también la Toda la noche le doy duro como roca, me exito lentamente cuando suave ya me toca Baby, ella no quiere amarrarse, que solo buscaba con quien pasar un buen rato Abogados por las pasiones, perdidos en un viaje, olvidando por completo al otro día los detalles Ella no quiere amarrarse, que solo buscaba con quien pasar un buen rato Abogados por las pasiones, perdidos en un viaje, olvidando por completo al otro día los detalles Baby, I love you